Tú sabes que está bien, ¿eh? Míralo, como que está así. ¿Ya? Si alguien me pasa la boca, me pones aquí, y yo lo pido, y tú estás aquí, y tú estás aquí. ¡Ese es! ¡Vale! Ahora que ya es listo, ahora lo has visto. ¿Pero qué miedo? ¿Eres un golpe ahí? ¡Venga! ¡Vale! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Hija! ¡Nos ha hecho, pacha! ¡Nos ha hecho, palla! ¡Grancíme!